Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Leye y estamos en un nuevo vídeo de Star Divalid Estamos en el episodio número 8 de esta gran serie del Team Mercajoja La verdad es que está teniendo un apoyo increíble, así que antes que nada agradeceroslo de corazón De verdad que muchísimas, muchísimas gracias por el apoyo que está teniendo la serie Os lo agradezco infinito y veo que mucho estoy del Team Mercajoja, eh Oye, pues me alegro un montón y tengo ganas de ver lo que pasa con Mercajoja A ver todas las cinemáticas y ver qué pasa con Pierre y todo eso, ¿vale? Así que muy ilusionado con esta serie, la verdad Decirlo abajo, si es el primer vídeo mío que veis porque haya llegado este vídeo totalmente sin querer Pues te animo a que te suscribas, a que dejes tu like, a que dejes tu comentario Que no cuesta totalmente nada y a mí pues me ayuda muchísimo, muchísimo a lo que viene siendo Al crecimiento del canal y a seguir subiendo vídeos, ¿vale? Y ya también hay una nueva opción que es hacer un miembro Que si sois miembro pues tendréis una serie de beneficios que en un futuro Pues bueno, ya lo he explicado, si entráis al Discord y todo eso que está ahí abajo en la descripción también Pues me podéis preguntar y podemos jugar juntos En un futuro vendrán directos aquí en YouTube, ¿vale? Y también tendréis pues beneficios de miembros Y ya dije que casi, bueno, todo el dinero que se recaude con lo de los miembros Pues serían para hacer sorteos entre miembros y no miembros Vaya, entre los suscriptores también Pero claro, los miembros pues tendrían más posibilidades de ganar, ¿vale? Así que lo dicho, si te quieres hacer miembro porque te sobre el dinero y te lo puedas permitir Pues mira, se agradece muchísimo Y la suscripción es la más barata que hay De un euro Bueno, según en qué país esté Pero vaya, el equivalente va a ser a un euro Así que es la más barata que hay Es que no se puede poner más barato Y nada, que si aportáis ese granito de arena Os lo agradezco Que no podéis, no pasa nada Ya con ver el vídeo aportáis muchísimo, ¿vale? Así que, bueno, vamos a seguir por donde lo dejamos en el episodio anterior Que fue con el tema de Mejoramos todas nuestras herramientas a hierro Así que, bueno, nos queda la regadera Pero dijimos que no la íbamos a ahorrar Porque nos ahorrábamos los cinco lingotes de hierro Más el dinero Y podíamos hacer más ¿Cómo es esto? Más A ver si lo digo Más aspersores, ¿vale? Entonces, prefiero hacer más aspersores Y ya en otoño tenerlo totalmente cubierto de aspersores Y tener una buena granjita Sin tener que estar regando ningún día Y ya, quitándonos eso Vamos a ir volando en otoño Que espero empezarlo en este vídeo, la verdad Yo creo que sí Que vamos a poderlo empezar sin problema Y voy a recordar un poco las fabricaciones que tenemos Porque no me acuerdo muy bien Y vamos a ver No tenemos nada importante Tenemos tres mil Y es lunes Pues voy a mirar a ver lo que podemos hacer Y vemos, ¿vale? Ok, no he encontrado nada así interesante por hacer He estado dando una vuelta He recolectado lo que viene siendo todo lo de la playa Así que más o menos, pues mirad lo que hemos sacado Esto es solamente lo que hemos conseguido de recolección Que, o sea, yo digo que es lo más fácil de hacer en el juego Y lo que hemos sacado es lo que viene siendo la mayonesera Que ya, una vez que son de oro 285 a 190 Pues son casi 100 de oro más Por solo tener la estrella dorada Una vez que sean huevos XXL Ya van a ser toda estrella dorada Lo que viene siendo la mayonesa Y nos van a dar 100 más por cada una O sea, ya mismo será un dineral Y ya solo con esto tendremos ya un sueldecito bastante, bastante bueno La mía y el Silvestre son 100 Y la UPA pues 100 Pero vaya, 2500 en total Así que súper, súper bien Y creo que ya van a salir lo que viene siendo los melones Que tengo ganas de hacer ya nuestra primera gran venta Ya en el episodio anterior hicimos una gran venta Porque conseguimos un montón de dinero Pues no, no va a ser en este episodio No va a ser hoy Hoy va a tener que ser un poquito más adelante No sé cuánto le quedará por crecer, la verdad Pero no, le debe de quedar mucho He puesto un poco de oro a hacer Porque yo creo que es lo que ahora mismo el mineral que más voy a necesitar Porque ya sabéis que ahora me queda que mejorar nuestras herramientas a oro Y bueno, eso ya va a ser un poquito más adelante Vamos a tener que avanzar un poquito más Y vamos a ver cuánto huevo XXL conseguimos Hemos conseguido solamente uno, creo Creo que sí, solo ha sido un huevo XXL Bueno, no pasa nada Poquito a poco lo iremos consiguiendo Y voy a limpiar un poquito lo que viene siendo esta zona Y voy a intentar ordenar lo que vienen siendo las gallinas Intentarla dejar encerrada, hacerle un corralillo Y voy a intentar también hacer un poco de caminos Porque ahora que tenemos un poco de tiempo Ya que no tengo mucho que hacer Y tampoco ir a la mina ahora mismo no me interesa A lo mejor, o sí, no lo sé, lo que me interesaría más Pero bueno, como no está lloviendo Y vamos a tener poca energía Voy a limpiar lo que viene siendo un poquito la granja Y cuando se publique este vídeo Ahora sí que sí Porque lo dije en el episodio anterior y al final no lo hice En Discord vais a tener lo que viene siendo la granjita entera Para que la podáis ver desde arriba Y por si alguien está jugando la granja salvaje Que no lo he dicho Pues la puede copiar si quiere O se puede inspirar con la idea que yo tengo Que no la voy a poder hacer al 100% Porque no tengo, no puedo quitar los cultivos todavía Hasta que no sea otoño No vais a ver dónde van a estar bien situados los cultivos Lo estoy pensando Estoy pensando dónde podrían estar mejor situados Y dónde van a caber mejor Pero bueno, podemos hacer un pequeño esquema De cómo va a ir lo que viene siendo la granja Más o menos diseñada, ¿vale? Ya está, termino de regar Y ahora vemos cómo lo hacemos Vale, he estado mirando un poquito la granja Va a ser complicado, la verdad No sé muy bien cómo ponerlo Vamos a hacer los caminos Para ir un poquito más a tiro fijo Voy a guardar todo esto A ver si se guarda ahora Vamos a coger madera y piedra Madera tenemos un montonazo, la verdad He farmeado un montón de madera, no sé por qué Ahora ha sido totalmente sin querer Y no sé qué suelo poner Siempre pongo este, pero vamos a cambiar No, vamos a poner Este también lo hemos puesto ya en alguna granja Camino de guijarros No me convence, la verdad A ver, este es el que tiene A ver, un segundito Es que este Uy, perdón Este no me termina Uy No me termina de convencer mucho, ¿no? ¿A vosotros qué? ¿Os mola? Se me queda un poco flojo, la verdad No sé No me termina No me termina de convencer ese Entonces Voy a probar este A ver qué tal Espérate A ver qué tal queda Así no A ver Así Podemos hacerlo de este Lo voy a hacer de este Sí Vamos a hacerlo de este Así que vamos a Vamos a poner de estos Vamos a hacer unos cuantos Voy a hacer la prueba un poquito más A lo grande El camino tiene que ser Voy a empezar desde la casa Porque la casa, como no se puede mover Es lo único que no se puede mover En la granja Entonces tiene que ser así Una cosita así Sí O directamente desde la casa por allá Yo creo que directamente desde la casa por allá, ¿verdad? Va a ser lo suyo Y dejar esta fila libre Sí, yo creo que sí Que va a ser lo mejor Aquí que tenemos Cuatro de untería Así que la cogemos Quitamos lo que viene siendo Esto y esto El suelo lo ponemos así Así Y el cofre Yo que sé El cofre este No tiene mucho sentido Pero bueno Ya lo pondré en algún sitio Interesante Vamos a dejarlo ahí en blanco Ahora mismo Porque es que tampoco es que tenga Cosas importantes La verdad Y esto Pues sí que es importante Así que Lo dejamos aquí mismo Donde No, es que aquí va a molestar Claro Entonces ahí no lo puedo dejar Debería de ponerlo Pues No sé Aquí mismo Me da igual que estén pegados Creo que no afecta Que esté uno pegado a otro Y lo malo van a ser Estos cofres Que los voy a tener que mover Y eso sí que va a ser Un poco más pereza Pero bueno Se moverá en En un futuro Venga Vamos a hacer Vamos a hacer más o menos El camino Y los cofres Eso los muevo yo En cualquier momento Pero quiero dejar El cofre Los caminos Un poquito Más pensados Así que lo pongo A cámara rápida Y lo veis ¿Vale? Vale Más o menos Es así como lo tengo pensado ¿Vale? Después ya sabéis Que cuando estemos construyendo Lo que vienen siendo Los edificios Puede Puede haber Alguna variante ¿Vale? Los animales Tenía pensado Meterlos aquí Pero aquí me parece Demasiado estrecho ¿No? O poner aquí A lo mejor No sé Un tipo de animal Patos Y patos Tener dos Esto lo echaré para atrás Para que no caiga aquí O lo dejaré aquí No sé si lo dejaré aquí O no Pero vaya Si no se echa para atrás Y se le hace un buen caminito Este espantapájaro Desaparecerá Cuando desaparezcan Estos cultivos Que los voy a quitar de ahí Fácilmente Y después De aquí Quiero tirar Un camino No sé si por aquí Recto Yo creo que sí Lo tiraré recto por aquí Y lo cogeré aquí ¿Vale? Y será así Pero Tiene que desaparecer Estos cultivos Y hacerlos bien Después Los cultivos ¿Dónde lo podría hacer? No sé muy bien Dónde hacerlo La verdad Vamos a dormir Y no lo pensamos No sé muy bien Dónde hacerlo O tener animales aquí Porque nunca he tenido Animales al lado de casa O aquí tener El tema de De lo que siempre tengo De De Así lo digo De los cobertizos Y eso vaya Para tener yo ahí Al lado Pues mis Mis cositas bien ordenadas Y no tenerlas por ahí Desperdigadas Este De estos Lo voy a tener Como De decoración Así Un poco Y bueno Vamos a dormir Ahora sí que tengo que ir Al siguiente día A la mina Porque Cuidado Me he quedado sin piedra Porque piedra no teníamos tanta No hemos farmeado tanta piedra Y Sí que Tengo mucha madera Pero poca piedra Esto es lo que ganamos Ahora mismo Con lo que viene siendo La mayonesera Ganaremos mucho más No No os preocupéis Estoy ahorrando también Un poco de dinero No me lo quiero gastar Ahora mismo Porque ya sabes Que el cultivo de verano El melón Es lo bueno Y a lo mejor Los arándanos también Pero Lo importante es el melón ¿Vale? Los arándanos están bien Pero Hay que plantarlos Desde el principio ¿No? Como hice yo aquí Que los planté El día 7 Y ya no son tan rentables Pero vaya Ahora con esta venta De De Arándanos Vamos a ganar también Unos dineretes buenos Y A ver Vamos a soltar Lo que viene siendo Esto por aquí Todo lo demás Lo vendemos Sin Sin contemplaciones Lo vendemos totalmente Voy a regar Y voy a pensar Donde Ponemos los cultivos Mmm Los cultivos Pienso Que lo suyo Sería aquí abajo Y serían unos cultivos Bastante grandes Creo que sí Ahí abajo sería lo suyo ¿Verdad? Aquí Tener Temas De Aquí tener Unos cuantos animales Y por aquí Tener a lo mejor Otros cuantos De animales No quiero meter patos aquí Porque los patos Se cogen Y se salen Por el agua Aunque me daría un poco Igual ¿Sabéis? Que se me salgan por el agua O ponerle una valla ahí Pegada Pegada al lago O poner árboles Para que así No se pudiesen salir Y por aquí Tener lo que viene siendo Todo Todos los cultivos Aquí abajo Y yo creo que Con todos esos cultivos Tenemos más que Suficiente ¿No? Pienso yo Y tener bastantes Mayoneseras Bastantes Mmm Producto animal Que nos vaya a dar Beneficios Y creo que con eso Vamos bien De toda forma Como no vamos a llegar A otoño Hasta el siguiente episodio Seguramente Porque ya sabéis Que juego Una semana de juego Entonces Vamos a terminar El día 28 Y empezaremos El día 1 El lunes O sea En el siguiente episodio Si que empezamos El otoño Y me gustaría Que me pusierais Vosotros En los comentarios Donde os gustaría Ver El Donde os gustaría Que situaran las cosas ¿Vale? A donde veis vosotros Mejor Que lo podríamos situar Y que pudiese Quedar Mejor ¿Vale? Así me podéis ayudar Y podéis participar ¿Vale? Así que Me gustaría saber Vuestra opinión O A ver Yo tengo pensado Ahí abajo Cultivos Esto también se puede hacer De cultivos Pero En esta granja Lo que importa Es ganar mucho dinero No hacer misiones No No llevarse bien Con la gente Hacer mucho Mucho dinero Así que A ver que diseño Podemos hacer Para eso Para ganar solamente dinero Y es lo que importa En esta granja Nada más ¿Vale? Decoración Bueno Haremos algo de decoración Pero tampoco es Una cosa importante Lo importante Es el dinero Y ver Cómo podemos sacarle El mayor rendimiento A esta granja No es la mejor granja Ya os lo digo Para Para hacer este Este reto Pero bueno No pasa nada O sea En todas las granjas Se puede sacar bastante dinerete Si Si te lo montas bien ¿Vale? Pero Es verdad que esta granja Pues no es la mejor A lo mejor Con una granja normal Sería mucho más fácil De ganar mucho dinero ¿Vale? Pero bueno Lo tenemos En esta Y no pasa nada Lo Lo hacemos Sin problemas Voy a recoger Lo de los animales Y vemos A ver Que podemos hacer Ok He dicho que tenía que Picar piedra Así que he pensado En irme A lo que viene siendo La mina Pero esta bien No voy a poner Todo a la mina Todo el trozo de la mina O lo pondré En cámara rápida Porque Bueno En el anterior episodio Lo que no lo he dicho Pasamos la mina Conseguimos las vagonetas O sea Hemos conseguido Bastante Bastantes cositas ¿Qué necesitaría de mineral? Pues a lo mejor Oro ¿No? Oro sería lo suyo Así que me voy a venir Aquí a nivel 100 mismo Y me voy a poner Aquí a picar Y a conseguir Un poquito de oro Y a farmear Y a gastar Esa poca energía Que nos queda Y ahora A ver lo que podemos Seguir haciendo Allí en la granjita Y si no Pues dormimos Y pasamos de día Tampoco No vamos a alargar Los días Más de lo necesario Si no Si no es necesario Vaya La mejor manera Para conseguir piedra Que os recomiendo yo Si lo que estáis buscando Son piedras Lo suyo es romper Estas piedrecitas Estas grises Que siempre os dan piedra Que es la que Por defecto Siempre os va a dar piedra Y Y si coges la habilidad Que no cogimos aquí Que es Es que nunca me acuerdo De los De los nombres Aquí cogimos geólogo Pues la otra habilidad Que es Minero Puede ser Os da el doble de piedra Y Y Picar estas piedras Grandes En lo suyo ¿Vale? Solamente con eso Con picar las grises Y las piedras Estas grandes Vais a poder conseguir Un montón de piedras Y creo que Para lo que necesitáis Podrá ser así Podéis tener suerte De que os salga Mucha piedra grande O no O suerte De que os toquen Muchas piedras De estas Grises Y así podáis Farmear mucho más fácil ¿Vale? Habrá niveles Que no os toquen ninguna Y tendráis que estar picando Piedras de estas normales Que puede ser Que te de piedra O no Como habéis visto Ahí no han dado piedra Entonces Lo suyo es picar Si vais a farmear piedra Y es vuestra misión Pues es coger Las piedras grandes Y las grises Que siempre Te suelta Al menos una Una de piedra Te tiene que soltar Porque es la que da La piedra Vaya No es porque Me lo estoy inventando yo Es porque Tiene que dar Una de piedra Si o si Si tenéis la otra habilidad La de minero Pues mira Si os toca este nivel Lo que hacéis es Saliros Y Tiro al cien Uy Al ciento cinco Si Al ciento cinco Y ya está Y continuáis Con vuestra misión Así que voy a seguir picando Un poquito más Me queda poca energía ya Así que picamos un poquito más Y Y ahora vemos Nos vemos en la granja Vale Pues esto es lo que hemos ganado No hemos ganado mucho La verdad Hemos ganado Bastante poco Pero bueno Es que Se me ha complicado un poquillo Lo que viene siendo la mina Y me iban a matar y todo Así que he dicho Venga Vámonos Vaya que no Que al final la liemos Y ya está He entrado en lo de los murciélagos Me han dado al barico Que hay alguna Cosilla más Para recolectar Más lo que no hemos encontrado Por el camino Pues eso es lo que hemos recolectado Y esto Es lo que vamos a vender Y vamos a dormir Vamos a ver que tal Día 25 Mira Con los Con los arándanos Hemos ganado Pues unos A ver Unos 5.000 Unos 5.000 Sí Más o menos Unos 6.000 Más o menos Es lo que hemos ganado Con los arándanos Y lo otro Pues unos 865 Pues sí Más o menos Eso Así que Bastante bien Ya creo que tenemos Dinero suficiente Para lo que queremos Hacer en el otoño Se me ha pasado a mí Y se me ha pasado Mi maldita rodilla Vuelve a hacer De la suya Y sabe Que ayuda Fortalecerla bien Un chile El problema Es que Vale Esto es el chile Para George No sé No sé si dejar Un día más Los melones Para ver si nos sale Alguno Alguno gigante Creo que fue en esta serie Creo que sí Que nos salió uno gigante No sé No sé si regalo Un día más O no O pasando Pasamos No Venga vamos a pasar Tampoco Me da un poco más igual Si tuviese que regar Un día más Pues la verdad es que Me jodería un montón Un montón Así que Lo dejamos sin regar Recogemos Ya por pereza Más que nada Y ya está Vamos a vender Todos estos melones Y vamos a ganar Un buen dinerito Si antes hemos ganado Unos seis mil Con los arándanos Es verdad que arándanos Tenemos menos Y también nos faltan Estos melones Y lo que os decía Que se me ha olvidado Antes Poner lo que viene siendo Cosas a quemar Cobre Y cuarto Porque el día 28 El día 1 Lo necesitamos Si o si Entonces Hay que poner cosita A quemar Que si no Se nos echa el tiempo Encima Y cuando queramos Hacer Todas las personas No vamos a tener Para todos Vamos a ver Melones Tenemos algunos guardados Si Vamos a dejar 5 Creo que no hay Que guardar mucho más No hemos hecho Ni un chile No No hemos hecho Ni un chile Bueno No pasa nada Da igual Los compraremos A la vendedora ambulante Y se acaba No hay problema Por eso Si que voy a regar Una vez más Los arándanos Ya por última vez Creo yo Porque si Creo que no sé Si darán el día 26 O el día 27 Si darán el día 27 Bueno Pues si no darán el día 26 Tendré que regarlo un día más Y ya está No pasa nada Pero ya queda Dos riego Dos riego nada más Voy a hacer Más Aspersone A ver cuánto podemos hacer Creo que podemos hacer 6 nada más Porque Cuarzo No he quemado Así que tenemos que quemarlos Vamos a entrar aquí En los de las gallinitas A ver Qué tal están A ver si nos han dado ya Huevos de XXL Y ya podemos conseguir Lo que viene siendo Toda la mayonesa de oro Ya veo dos huevos XXL XXL Y XXL Vamos a tener Tres de cuatro Así que Bastante nice Lo dejamos esto por aquí Y mirad toda la energía Que nos ha sobrado ahora Ahora sí que vamos a tener Energía de sobra Y bueno Antes que nada Vamos a replantear Lo que viene siendo Los cultivos Claro Debería haber construido Otro silo ¿Verdad? Creo que Lo tengo mal Mal hecho Porque debería haber Construido Otro silo Vale Dejamos eso También quemándose Debería haber Construido Otro silo Ya sin Poder haber tenido Para recoger Todo esto Y no haberlo Desperdiciado Pero bueno Vamos a hacer Un poco De caminos Vamos a Terminar De hacer los caminos Y ya vemos Como queda Este cuadradito A lo mejor El camino Sí que lo voy a hacer Un poquito más Pegado Y Bueno Vamos Vamos a Vamos a abrir esto Voy a Voy a abrir esto Rápidamente Bueno Para vosotros Va a ser Rápidamente Para mí Voy a tardar Un poquito más Algunos diréis No hagas eso Que la están liando Ya lo sé La estoy liando Porque Estos deberíamos Haber construido Otro silo Y haberlo recogido Todo y haberlo guardado Pero bueno Mar cálculo mío La gallina Es que tampoco Están comiendo mucho No vamos a tener Muchos animales Lo que viene siendo En primer invierno Y tampoco Creo Que vayamos a tener Muchos animales En esta granja A lo mejor Uno de vacas Para Para el tema De De la comida Para que nos den Comida para nosotros Los quesos Y con uno de vacas Creo que tenemos Comida para nosotros Suficiente Para las misiones Y para ir a las cuevas Y todo eso Y después El Algún cerdo ¿Vale? Algunos dos cerdos Si que va a caer Pero poco más Después de caer El de pato Pato Y Y gallinas A lo mejor Las quitamos Y todo Porque Las gallinas No son tan rentables Y entonces No No va a ser lo suyo Las gallinas No son tan rentables Pero los patos Si que son muy 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 rentables Vamos a hacer Todos los aspersores Que podemos Que eran seis Claramente Y vamos a ver Cómo los ordenamos ¿Vale? A ver cómo queda mejor Con el camino A ver cómo coincide Si no el camino También lo que vamos a hacer Es moverlo Para un lado Para otro Tenemos más Para quemar Vamos a quemar Lo que viene siendo El hierro Por ejemplo Porque es de lo que Menos tenemos Y es lo que más Tarda ahora mismo Vamos a ver Aquí cuántas aspersores Tenemos Dos Cuatro Seis Y ocho Ahí tenemos ocho ¿Vale? Y nosotros Tenemos seis Voy a ordenarlo El camino Vale Lo podemos hacer así Así Y sería ahí Vamos a ponerlo Aquí Para que el camino O dos Vamos a ponerlo aquí ¿Vale? Este es uno Que aquí se puede plantar Y aquí no ¿Vale? Entonces son dos Y otro Dos Y otro Dos Y otro Dos Y otro Otro más por aquí Vale A ver cuántos caben Espérate Aquí hay dos huecos Sí, ¿no? ¿Verdad? Sí Hay dos huecos Huecos, dos huecos Y aquí hay un hueco ¿Verdad? Sí Porque aquí No se puede plantar Y por ahí va a haber Pues camino Vale A ver si termina El hierro Ah, bueno Espérate Podemos construir Tres más Y terminar ya La fila esa Y debería hacer más hornos También te digo Estoy siendo un poco rata Ahí con los hornos Pero bueno Dos más Y Ya está Sería así Sería así Yo creo que sí, ¿no? Está bastante bien, ¿no? O le ponemos uno más Uno más Pero el camino es que te va a molestar Entonces a lo mejor Lo que vamos a hacer Es aprovechar Y mover el camino para acá Y que vaya por aquí Meh Pero es que después va a hacer Una cosa extraña ahí, ¿no? Entonces yo creo Que a lo mejor Lo suyo es que quede así Después con los aspersores de iridio No sé cómo va a quedar Espero que bien Porque los aspersores de iridio Si no me confundo Serán así, ¿vale? Vamos a hacerlo Como si fueran aspersores de iridio Y a ver cómo quedaría Son dos huecos Bueno Voy a coger estos mismos Así Menos cuantos Vale Ya vemos dónde termina con ese Con los aspersores de iridio Serían dos Tres Cuatro Y otro más Cinco Serían dos Tres Cuatro Estoy tonto Y aquí Ahí Vale Ahora serían Otros dos Y ahí Dos Tres Tres Cuatro Y cinco Dos Tres Cuatro Y cinco Pues quedaría Pues quedaría bien Porque los aspersores de iridio Llegarían hasta aquí Entonces queda bien Porque queda uno más Por si queremos ponerle Yo que sé Una valla O cualquier cosita A lo que viene siendo los cultivos O hacer este camino de tres O yo que sé O ponerle otro tipo de camino Para diferenciarlo Yo que sé Lo que sea, ¿vale? Pero queda bien con los de iridio Así que yo No los movería Eh Dime que aquí Puedo plantar No voy a poder plantar Entonces Va a ser un problema Esto es lo que tiene Por coger granjas Que no Que no son Guay, ¿sabes? Que son un poco Meh Pero bueno Eh El camino llegaría hasta aquí Vamos a ver Está siendo un poco más complicado De lo que pensaba Pero bueno Yo creo que Que podrá salir, ¿vale? Podrá salir Voy a seguir quemando yo Poasite Y sigo replanteando cosas Vale ¿Qué? ¡Gracias! 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 Me conviene, vaya No es por otra cosa Pero es lo que más Interés tengo que se haga Esto lo tenemos que donar A ver esto, un segundo El Skader lo hemos donado Esto lo hemos donado Voy a poner Estas cosas que tenemos que abrir Y todo esto lo vamos a vender Porque ya sabéis que como Aquí lo que importa es el dinero Pues venga Vamos a producir bastante dinero Vamos a dormir Y las 1 y media Oye, pues ni tan mal, eh Hemos conseguido un poquito de piedra Hemos conseguido bastante hierro Hemos conseguido los barriles La aceitera Bien Tenemos barriles Hemos ganado solamente No, bueno, solamente no Quitando lo poquito que sacamos Con la mayonesa Que son unos 800 900 Todos los demás Lo hemos ganado de melones De los 27 melones de oro Nos han dado 11.124 38 melones de plata 13.000 Y los 14 melones normales Pues 3.800 ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Andra mantasia! ¡Oh, no! Tampoco y la lava ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh, no! Y ya está. Ok, vamos a ver lo que podemos comprar aquí en Robin. Ya os digo, podemos hacer cualquier edificio, ¿no? Podemos incluso mejorar el corral y así tener ya patos. ¿Qué nos viene mejor? ¿Mejorarlo o comprar otro? Yo creo que mejorarlo, ¿verdad? Porque esto solo podemos meter cuatro y que nos da el doble. Entonces ya nos da la opción de tener patos. Yo creo que sí, que vamos a mejorar ese. El silo nos vendría bien, la verdad. Pero bueno, ahora mismo pues estamos bien. Lo que no he visto es esto, el establo. El establo también lo podríamos tener y ir consiguiendo ya las vacas. Ya os digo, solo voy a tener un establo con vacas y otro establo con el... Vamos a mover edificios primero y os enseño más o menos la idea que tengo, ¿vale? En mi cabeza. Pues en mi cabeza sería una cosa así. Yo pienso, ahí va a ser unas vallas. Unas vallas para que no puedan pasar para allá. O incluso ponerlo aquí pegado. Incluso ponerlo aquí pegado. Yo creo que quedaría bastante bien. A ver, queda en esa segunda piedra. Cabe perfectamente otro. Incluso con su separación ahí. Y cabría perfectamente. Entonces vamos a poner dos. Voy a poner este ahí. Otro más. Ahí. Y este va a ser, pues, patos. Incluso el camino. El camino aquí lo que podríamos hacer es agrandarlo un poco. Traerlo por aquí. Y hacerlo un poco diferente, ¿vale? Hacerlo un poco diferente. Para que esto quede un poquito más grande. Aunque tampoco van a ser... Caben cuatro, doce... Van a ser veinticuatro animales. Veinticuatro animales ahí metidos. Por lo mejor está un poco estrecho, ¿no? Sí. Por lo mejor sí. Que queda un poco estrecho. Pero bueno. Ahora mismo creo que lo tengo pensado ahí. Aquí. Pondré. Aquí. 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 Aquí creo que pondré otros dos corrales. Pienso. Este sitio. No sé para qué lo podremos poner. Para alguna cabaña. Vamos a ordenar un poco esto. Como lo habíamos dejado antes. Vamos a quitar todo esto por aquí. Y pam, pum, 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 pum. Vale. Esto está mal colocado porque son uno, dos. Y aquí va. Uno, dos. Y aquí va. Uno, dos. Uno, dos aquí. Uno, dos. Y uno, dos. Vale. Y ahora pues lo mismo. Pero copiándolo para abajo. Uno, dos. Y aquí. Y ahora ya solo es coger la línea esta. Aquí. 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 Y aquí. Guau. Pues todavía nos quedan bastantes aspersores. O sea, va a quedar un huerto muy grande. Estos son bastantes plantaciones, la verdad. Ya habéis visto que con estas plantaciones que hemos tenido, que no han sido muchas. Que yo creo que, bueno, más o menos iguales que esas. Y habéis visto todo lo que hemos tenido. O sea, que yo creo que con esto tenemos más que suficiente. Este espantapájaro lo podría haber quitado desde el principio porque tenemos ese ahí arriba. Y ese no estaba haciendo nada. Absolutamente nada. Vamos a poner el bonito. ¿Dónde está? Ah, no. Lo tengo arriba. Vale, nada. Estoy flipando, ¿vale? Estoy un poco fumadete. Yo qué sé. Vamos a poner espantapájaro. Por aquí el camino irá por ahí. Bueno, ya lo cambiaré. No pasa nada. Ahora mismo yo creo que una cosa sí. De todas formas tenemos espantapájaros de sobrísimas. Y aquí pues pongo otro cuando se termine de hacer lo que se está haciendo. Y ya está. Pero tenemos dos espantapájaros más todavía por hacer. Así que sin ningún problema. Estamos bastante bien ahora de hierro y de cuarto, ¿no? Sí. El cuarzo tarda mucho menos. Entonces vamos a poner oro. Y mientras que voy vengo a lo de... Lo de Kling. A ver si se me hace el oro. Y después podemos poner más. Vamos para allá. Y voy a Kling abrir las geodas y a donar lo que podemos donar, ¿vale? Ok, vamos a procesar geodas. Podría haber traído oro y haber mejorado alguna herramienta. Pues sí, ¿eh? Podemos traer el pico y ponerlo a mejorar. Ya sin gastar un poco más de dinero. Yo creo que sí. Que vamos a poner el pico a mejorar. Porque encima ahora hemos vendido lo que vienen siendo los melones. Así que vamos a conseguir bastante dinero. Así que cojo el oro y lo ponemos a mejorar el pico. No, yo creo que es lo más importante para Nioh y todo eso para ganar dinero. Sino yo creo que va a ser más pesca de conseguir un pez. Meterlo en la piscifactoría. Y ahí ya sí puedes pescar el pez infinito. Mira, ya tenemos el aspersod de iridio. Y yo creo que esa granja va a ser súper interesante. Porque cuando veáis lo que quiero enseñar, que yo lo tengo pensado en mi cabeza y creo que puede ser una gran idea. Y esa serie creo que va a molar mucho, mucho, mucho. Y creo que a gente que a lo mejor tenía un poquito más de respeto a lo que viene siendo la granja de río. Pues yo creo que esa le va a ayudar bastante. Hemos conseguido 24.500. O sea, está bien, está bien. Hemos vendido unos cuantos melones. Hemos vendido muchos menos que antes. Pero han estado bien, han estado bien. Pues eso. Y yo creo que cambiará la idea. Y podréis jugar esa granja sin ningún problema. Cuando veáis la idea que yo tengo para esa granja. Y la veáis como la voy a hacer yo. Y creo que es buena idea, la verdad. Pero eso va a ser conseguir un pez. Y de ese pez, pues meterlo en una piscifactoría. El pez se va a reproducir. El cual, cuando se reproduzca, pues tú coges y... Hostias, no tenemos ya oro. Voy a tener que ir a farmear oro. Pues coge y lo pesca. Una vez que está en la piscifactoría, solamente con tirar la caña no tienes que hacer el minijuego. Lo pesca del tirón. O sea, es súper, súper sencillo. Pues que va a ser muy, muy divertido. Y eso. Vamos a ver qué podemos hacer, ¿vale? Voy a quitar esto. Esto también. Y vamos a ir al tema de los animales. Que ya no habían puesto los huevos gigantes todos. Los huevos XXL. Todas las gallinas. Así que hoy vamos a tener cuatro. Es verdad que lo de las gallinas está un poco lejos. Yo creo que Robin ya está trabajando aquí. Puede ser. Sí, ya está Robin por aquí. No sé lo que me ha dicho. Me daba igual. Voy a ponerle la comida a estos bichos. Porque si no se me van a moquear y no me van a dar lo que viene siendo los huevos. Y ahora mismo para nuestra economía. Es importante. El marrón nos lo ha dado pequeño. No lo sé por qué. Pero bueno. Pardará unos días entre grande y pequeño. Pero vaya. Al final nos lo dará siempre grande. Vale, ya hemos conseguido lo que viene siendo el eno que no habían quitado los animales. Y creo que poco más. Vamos a ir a la mina. Porque necesito oro y piedra y carbón y un montón de cosas. Así que nos vamos a ir. Ah, no podemos ir a la mina. Qué gracia. Pues no podemos ir a la mina. ¿Qué hacemos? No sé si dormir directamente. Porque es que no podemos hacer gran cosa. No podemos hacer gran cosa. Porque no tenemos nada. Así que lo he dicho. No voy a farmear madera. Porque tenemos un montonazo de madera. Y creo que no haría falta. Pero vaya. Ya. Ya. Aquí. Ya. Mmm. mmm he pensado en hacer algunos barriles vamos a hacer 4 barriles es lo único que podemos hacer porque no tengo más no tengo más cobre ahora mismo tendría que hacer cobre bueno ahora mismo estamos con el hierro y el cuarzo y eso así que el cobre lo vamos a dejar un poco atrás pero vamos a hacer 4 barriles y vamos a ir empezando aquí a hacer lo que viene siendo la cerveza y así poder ganar un poco más de dinero vamos a ponerlo aquí mismo ahora como se hace la cerveza pálida pues muy fácil coge el lúpulo y lo pones aquí y ya está vale así que por lo menos pues mira eso es lo que hemos hecho hemos conseguido un poquito de de barriles podría hacer más resineras a ver resineras donde están estarán aquí abajo sí dos lingotes de cobre todo necesita cobre bueno da igual vamos a dormir pasamos de día este día va a ser un poquito más corto de lo normal es que no tenemos pico no podemos hacer nada porque no tenemos pico día 28 si podemos recoger los arándanos bien si no lo podemos recoger pues bien también ya es día 28 y lo que vamos a hacer pues coger el pico e ir a picar como un loco voy a ir también a la vendedora ambulante a ver lo que a ver lo que nos dice a ver si tiene algo interesante hemos aprendido a cocinar pan dejamos esto ya listo por aquí pum 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 vale lo hacemos vale ok ya hemos recogido esto vamos a vender esto de aquí oye solo me ha dado una pila la había recogido todas y solo me ha dado una pila no he visto el mensaje de tu pico está listo pero debería estar listo en teoría debería de estar en teoría y ahora lo que podemos hacer es dejar el hacha bueno el hacha no tenemos oro como para oye porque no trabaja Robin ah porque es festivo vale oye evento no sé por qué no me han dado los huevos giros vale vamos a ver vamos a ver vamos a ver Ok, tenemos el pico de oro Ahora si que si Y lo que he visto es que nos quedamos con 4 Con 4 de oro Entonces vamos rápidamente Para la mina Y voy a conseguir mucho oro Voy a intentar conseguir mucho oro Dentro de lo que cabe Y eso Conseguimos oro y lo ponemos a hacer Para mañana Y ya está Y ya está ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dime ¿Dónde está? Sí Pues también he terminado, ¿eh? ¿No? ¡Suscríbete! 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 Esto es lo que hemos conseguido en la mina No hemos conseguido mucho Pero bueno, vamos a vender los rubí Vamos a vender la matista Vamos a vender agua marina también Todo lo demás lo vamos a guardar He venido aquí a poner oro Y ahora esperaré a que se termine de hacer este oro Para seguir poniendo más oro a hacer Y así para mañana Tener lo que viene siendo más 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 oros hechos Podríamos tener uno más Pero bueno, ya 3 son 7 Y 3 más son 10 Que ya son más Cuarto y hierro De lo que tenemos Así que Ahora mismo Yo creo que con eso Serían 7 Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 O sea, 7 más Hacemos otra hilada entera De lo que tenemos aquí Así que yo creo Estaría bastante Bastante bien Van a ser un montón De plantaciones Así que Yo creo que Con eso Tenemos más Que suficiente Para echar El otoño En invierno Bueno No No voy a conseguir Nada de Nada de dinero Pero Lo que he estado pensando Mientras que se hace De este Es No podremos hacer El invernadero ¿Cuánto costaba El invernadero? Si cuesta 25.000 Podemos tener El invernadero Lo he estado pensando Digo Podemos comprar algo No mucho Porque Si cuesta 35 No podemos Ni de coña ¿Vale? Ni de coña Porque no Por favor Que esté abierto Uf Menos más Que está abierto Tengo Sí Puente A Invernadero 35.000 Y el autobús 40.000 Una pena La verdad Una Pena Yo creo que Me voy a guardar El dinero Y en otoño Conseguimos el invernadero En otoño Conseguimos el invernadero Sí o sí Y el autobús Creo que también Porque Yo voy a plantar Lo que viene siendo Calabazas Seguro Calabazas Y grosellas También son interesantes Pero Yo creo que las calabazas Dan más Y grosellas Para el invernadero Comprar grosellas Y ponerlas en el invernadero Durante el invierno Y Despreocuparte Y conseguir ahí Dinerete también Entonces Yo creo que con eso Tenemos más que suficiente Yo creo que sí Entonces Me lo voy a guardar Porque Es que las calabazas Son muy caras Y hay mucho hueco Que rellenar Son mucho hueco Que rellenar Podríamos comprar Cualquier otra cosa Pero claro Prefiero ahorrarme Ese dinero Y Gastármelo Cuando Cuando toque A gastármelo ahora Que no No me merece la pena ¿Sabéis? Entonces Nada Prefiero Ahorrármelo Y Y ya en otro momento No lo gastamos A gust A gustamente Debería De no haber mejorado El hacha Podría Haberme ahorrado Esos 10.000 De hacha Y ponerme Con 50.000 Y podríamos Haber tenido 15.000 Para Para esto Para el tema Del invernadero Y de haber plantado Entonces yo creo Que eso del hacha Bueno Ha sido un pequeño error No he caído En ese momento Pero vaya No pasa nada Vamos a poner Otros 4 Otras 4 cervezas Aquí A hacer Las cervezas Son rentables No son rentables Mientras que no tengas Otra cosa Mira lo que da No da mucho Pero bueno Está bien ¿Vale? También se puede envejecer Si tuviésemos La casa mejorada La podremos envejecer Y conseguirla Y conseguirla De mejor calidad Pero A ver cuánto da La cerveza Ya por No he contado Con que hemos vendido Claro Hemos vendido Cositas Hemos vendido Cositas Pero no pasa nada Porque podemos Tener invernadero Ahora a principio De otoño Sin ningún problema ¿No? Podemos comprar Las semillas Podemos calcular Cuántas semillas son Las ponemos Y Y podemos A ver Solamente Para ver un poco La granja Esto ya va a ser En el siguiente episodio Ahora mismo No vamos a hacer nada Yo creo que sí Que está bastante bien Tenemos Aquí para terminar De hacer esta fila Ponemos Todo esto Lleno de calabazas Tenemos para plantar Dos veces Calabazas ¿Vale? Porque son 14 días Y 14 días Así que nada más Que empieza el día Hay que irse allí A poner calabazas Como un loco Calcularé A ver cuántos huecos son Para que en el siguiente episodio Pues eso Lo tengamos Ya calculado Ya tenemos el corral También mejorado O sea Ya caben más gallinas O Meter aquí Ya empezar a meter patos Y poner otro corral Con estas gallinas Y ya ir Poniendo ahí gallinas A lo loco Porque Conejo Pues la verdad Es que no me No necesito Una pata de conejo Nada más Es lo que necesito Pero bueno Eso se puede conseguir Ya tanto En la mina Como en la vendedora Ambulante Se puede conseguir De varias maneras Sin que Sin ningún problema Vamos a empezar Otoño El otoño Creo que es Mi estación favorita Dentro del juego Porque es la que Más bonito se ve Lo tiene todo Un poco Ya es cuando Estás avanzadete En el juego Podemos conseguir Bastantes cositas Y A ver si podemos Conseguir El autobús Sería Muy interesante Ah otra cosa interesante Es que podemos Picar esto Esto ya Si que se puede Picar Y lo podemos Quitar de aquí Del medio Y si queremos Poner algo aquí Pues ya lo podemos Poner Así que ya Tendríamos Nuestras primeras Menas De iridio Lo dicho Espero que os haya Molado Que os haya gustado Si dejáis el like Al comentario Y todo eso Y os suscribís Si sois nuevo Ahora aparecerá La lista de reproducción La cual está Toda la serie Pero bueno No tiene sentido Que estés en este episodio Y no hayas visto Los anteriores Pero si no lo has visto Pues ahora aparece La lista de reproducción Y si lo estás viendo A posteriori Después de un tiempo De haber salido La serie Y te has enganchado Un poquito más tarde Pues recuerda Que ahora te va a salir La lista de reproducción Y podrás ver Los episodios Que haya Más adelante ¿Vale? Así que lo dicho Muchas muchas gracias Dejadme por ahí Vuestros comentarios Y esas cosillas Que ayudan muchísimo A que los vídeos Sigan creciendo Y el canal Siga creciendo Y que nada más Que muchas muchas gracias Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao Chao